ok se los he dicho muy bien hay momentos en la vida en los que uno rebasa los 30 y tiene que inventarse un look o hacer algo con su vida y tiene que asumir que llegó el momento de convertirse en tones si somos clichés pero no hay que sufrirlos hay que disfrutarlos en este caso estamos en nueva york y estamos llegando a una tienda de sombreros este les presento a mi amiga, what's your name? Ilona. Ella es la mujer que nos va a hacer gastar lo que no deberíamos pero bueno no importa no los merecemos los tones nos consentimos y a ver chulo hágame el favor de tomar un poco de los sombreros que veo por aquí y bueno escogí este entonces me voy a inventar un nuevo look con sombrero pero obvio si vamos a disfrazarnos hagámoslo de manera completa primero el lente después el sombrero y ahí la llevamos esta vida se trata de divertirse y si usted está haciendo grande pues es momento de que se divierta más pero como si fuera poco me dicen que el sombrero no es suficiente hay que meterle caché hay que meterle como algo de diversión entonces la pluma es algo básico venga para acá la pluma la pluma es algo básico dependiendo del momento del día dependiendo del humor tenemos una pluma con detalles naranjas una pluma azul no sé por qué pero se me hace muy miércoles una pluma que definitivamente es para un sábado y esta es una pluma de domingo no hay duda ahora toma un poco no sé si usted recuerde aquella escena de sex and the city cuando en la película carrie se casa la dejan plantada avienta el ramo avienta todo y lo que más le puede es que se puso un pájaro en la cabeza sí sí lo recuerda si eres lo suficientemente gay no puedes olvidarlo yo estaba en el frente, yo acabo de ir, yo no puedo hacer esto oh my god reinventarse siempre está bien mantener el espíritu fresco siempre es necesario y los tones nos podemos dar ese lujo y más hello i love tones you have to say the same hi i love tones you don't even know what tones is i don't know what tones is we don't know what tones is tones is people who is over 30 okay oh i love people over tones i love tones i love tones we never have this period you know i love it fresh happy oh i love it yeah ages timeless we're in fashion yeah that's true no solo voy a hacer yo mi payasada sino voy a tomar al chulo que está tomando este video que también llevará cierto sombrero con su personalidad obviamente él es una cosa clásica fina pero a la vez vulgar y corriente cuando es necesario aquí les va oh my god yeah ok chulo es el look de niño fresa que tienes y esa marranada que eres en realidad jajajaja que creían que con una fresita iba a estar yo contento en fin es un video oh oh awesome awesome ya saben los tones estamos de moda los tones podemos hacer lo que nosotros queramos y yo sigo aquí platicándoles en el video blog en el blog se aceptan depósitos en el blog vía paypal gracias jajajaja 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 Muchas gracias. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y tu espíritu azul. Me gusta. Me gusta. ¿Yo tengo una espíritu azul? Te lo estoy. En la mejor manera. En la mejor manera. Está bien, como todo en esta vida tiene un precio y de repente eso de pagar el precio de las cosas suele ponerse un poco aprensivo, pues de un modo, pero creo que en la vida también hay que aprender a ser un poquito irresponsables, sí, asumir consecuencias, pero solo se vive una vez y sabes que tú te lo mereces. Y lo que creo es que yo dressa según mi movimiento, tengo que tener libertad, cuando me muevo, me muevo.